What did she say? J J J J J R What'd you say? That you only meant well Well of course you did What'd you say? J Santa we know That it's all for the rest Cause it is Soy Vaki y yo soy fan de mi amigo Angel Soy Luna y soy fan de mi amigo Angel Soy Sam y soy fan de mi amigo Angel Mi sueño es que salga la segunda temporada. Estuve shippeando durante toda la existencia de la serie. No me pagan por decir esto. Lo juro. Un fan está en darme la serie completa alrededor de 20 veces al día. Eso es más que un millón de veces al año. Primero tu dedo y luego tu familia. La segunda vez que me terminé la serie la vi con mi hermana. Lo obligó. Fue una tortura. Yo pongo mi esfuerzo para que salga la segunda temporada. Estalqueo todos los días, creo que lo hago bien. Alrededor de 100 personas se contactan con Rainbow Rush. Cada día para stalkear sobre la segunda temporada. Y esto es en serio. Sorprende a todo lo que pudimos llegar con la serie, pero al mismo tiempo da un poco de miedo. Sin quererlo, nos amenazan con la muerte si nos sacamos la segunda temporada. O espero que sin quererlo. ¿Yo qué? Si solo soy un personaje de relleno. La segunda temporada nunca salió. Y los fans murieron. Los personajes también se murieron porque los mataron los fans antes de morirse. Así que en resumen... Mentira. Todo este idiote es porque les quería dar una noticia. Diles misa, diles. Diles. Diles misa, diles. 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 Ay, qué sueño. Ay, qué sueño. Diles misa. Diles misa, ¿cuál es? Diles misa, ¿cuál es? Ay, qué sueño. Ay, qué sueño. Mira, mira si esto no es una breaza. Ay, qué bello. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira, 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 ay, 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 ay Pues decidí combinarlas en una fusión de Steven Universe. O no, pero sí que decidí combinarlas para que quedara la temática de una high school y luego de la competencia de música con la misma temática de mi amigo Ángel. No, básicamente quería preguntarles qué les parecía la idea y si me apoyan y quieren que la saque por fin dos series en una. Eso era todo lo que les quería decir. Bueno, denle me gusta, suscríbanse y comenten si quieren más de este tipo de video, entrevistas, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eso. Ojalá les haya gustado el video y bye bye. ¡Suscríbete al canal!